¡Lo alcanzo! ¡Lo alcanzo! ¡Lo alcanzo! ¡Ven aquí! Hola amados y madas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para continuar con nuestras divertidísimas aventuras aquí en Super Mario 64 Land. Hoy nos toca adentrarnos en este mundo 5 que parece una especie de mundo psicodélico. Vamos a ver de qué va este primer nivel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta ahora no le veo la temática, la verdad. ¿Qué es? Como que futurista, ¿no? Estos cristales hacen algo. Los cristales activan unos puentecillos, muy bien. Hay un par de Shy Guys voladores ahí esperándome, parece ser gigantescos. A ver, vamos con calma, con calma que ya la cosa se va a poner complicada. Estoy seguro, estoy seguro que el juego cada vez se nos va a ir complicando más y más. Más y más, Marrito, apresúrate con tranquilidad, hermano. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ajá, ya. ¿Y ahora qué? Supongo que habrá que hacer wall jump o qué. A ver, a ver, a ver, tranquilito. No. Ya, ahora sí, ahora sí. Me trepé en esta cosa y luego, ¿y luego qué, hermano? Ahora nunca creo, ¿ah? No llegué, no llegué. A ver. Ya, llega, llega, llega. Ya, llegué, llegué. Apresúrate, hermanito. Ya, ya está, eso era, eso era. Si abres la caja morada, liberarás un anillo que sigue a Mario. Si presionas acá con el anillo, puedes dar un salto sin gravedad, dice. A ver, es un segundo salto que puedo dar, ¿no? Ajá. Ya, interesante, ¿ah? Interesante y va a ser de mucha utilidad, estoy seguro, para esta parte, ¿eh? A ver, Mario. Tranquilo, hermano, tranquilo, hermano. Hay que activar esto. Activa estos cristales, por favor, ya. Activamos uno. Activamos el otro. Y ahora, a correr, nada más, ¿no? A correr y a saltar. Pero, tenemos monedas rojas por aquí, ¿ah? Ya, muy bien. Vamos a tener que recolectarlas todas. Aquí tenemos otra. Ya, espérate, espérate, espérate. Está un poco complicado de controlar nada más este salto, ¿ah? Este mega saltillo. Ya, segunda moneda. A ver, tranquilo. Por ahí veo una estrellita que espera a Arumarito, ¿ah? A ver. No, hermano. Bueno, no importa. Ya hemos agarrado el checkpoint, así que todo bien. A ver, vamos por esta monedita roja, ya. La cuarta. Aquí tenemos otra. Otra que... No, no te caigas, no te caigas. Ya, agárrala, agárrala, agárrala. Uy, hermano, 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 ya. Excelente, excelente. Ahora saben lo que voy a hacer? Un salto largo, ¿ah? Un mega salto. Y, uh, la voltereta. Y con eso creo que alcanzamos nuestra estrellita. ¡Claro que sí! Primera estrella del video. ¿Qué? ¿Lo pasé? No, pues, jueguito. Y todas las demás estrellas no tengo que volver, ¿ah? A ver, lo primerito que tengo que hacer es... Uh, recolectar todas mis monedas rojas otra vez, ¿ah? Vamos por ahí, Amarrito. No te caigas, no te caigas, hermano. Ya, primera. Segunda. No veo nada. Cámara, ayuda, por favor. Ayuda, por favor. Y a tercera. Me fui al demonio. Ya, llegué, llegué. Cuarta, cuarta, cuarta. Espérate. Espérate. Mamá, mamá. Amarrito. Y ya está cuarta. Vamos por la quinta ahora. No te caigas, hermano. Está complicado manejar este salto, ¿ah? Está complicado. Ya la quinta. Vamos por la sexta. Que está aquí bien feliz. De la... Me caí, ¿no? Ya me caí. Ya me... No, pude saltar de nuevo. Ya. Excelente. Sexta. La séptima está por acá. Y la octava está por acá. Uy, ay. Ya me fui. Ahora sí me fui al demonio. Séptima monedilla. Y la última está por acá. Y ahora sí. Grande. Erumarrito. La segunda. De verdad falta una estrellita más. Esos Shy Guys que se me quedan mirando. Me dan un poco de miedo, ¿ah? A ver. Nos deslizamos por acá. Me fui al demonio. Creo que esto me lleva a la estrella que ya agarré, ¿no? Esto me lleva a la salida del nivel. ¿Saben qué estoy pensando? Que de repente tengo que matar a este par de demonios. Shy Guys y Lescos. Me fui al demonio. Vamos contra el primero. A ver. Son gigantes. Le di. ¿Murió? ¿Murió? Sigue vivo. Uy, uy. Espérate, espérate. Dale, dale. Ya. Se murió. Vamos al otro ahora. Son dos golpes que hay que darle al Shy Guy. No. No te creo. Toma, pequeño Belín. Vamos. Regresa. Regresa por este segundo golpe. Yo sé que tú lo quieres. Yo lo quiero y ahí está. Ahí está. Nuestra última estrella. Y ahora se viene este otro nivel. Hasta ahora no entiendo de qué va este mundo, ¿ah? ¿Qué es esta locura, hermanito? Hay estrella de las 100 monedas, así que hora de recolectar moneditas, ¿ah? Me parece que esas burbujas me pueden llevar a la salvación, ajá. Ya. Uy, uy. Hay que dar un mega salto, creo, acá. Ajá. Ya. Y saltamos para el otro lado. Muy bien. Ya. Excelente. ¿Qué es esto, ah? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy jugando? ¿A qué es esto, jueguito? ¿Dónde estamos? ¿En qué tierra de locura estamos el día de hoy? ¿Alguien me puede explicar? Porque no entiendo, ¿ah? Les juro que no entiendo. Todo está hecho de vidrio acá, ¿no? Será cuestión de dar un... Un saltini acá, otro saltini por allá, otro saltito por acá, ya. Uf, está complicado esto, ¿ah? Está complicado, pero sí se puede, marrito, con fe. Ahora tenemos nuestro salto extra que nos va a facilitar la vida, este saltito, ¿ah? Nos va a facilitar la vida, claro, clarísimo que sí. A ver. Uy, 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 suben el disco. Ya. Agarra tus moneduelas, hermano. Subimos, eh, pop, 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 por acá. No te caigas. Vamos a nuestro disco ahora. Ya, agarra las moneditas, ¿ah? Agarra las moneditas, marrito. No las dejes tiradas, por favor. Ya, excelente. Fectísimo. No está tan complicado. Hasta ahora sigo pensando que el mundo 3, el mundo de los gigantes, fue el más complicado de todos, ¿ah? Porque esos niveles están difíciles, ¿sí? Pero nada, a comparación de esa otra locura, ¿ah? A ver, Mario. Con calma, agarra estas moneduelas, claro que sí. Las necesitas. Tú sabes que las requieres, hermano. Qué bonito. Te aplastaron, pero no importa. Ahorita te recuperas. Ahorita te recuperas. ¿Qué estás haciendo, marrito? ¿Qué estás haciendo? Sal de ahí. Sal de ahí, hermano. Ya. A ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salí volando. No sé si fue un glitch o fue por culpa del Thwomp. Pero algo ocurrió ahí, ¿ah? A ver, ahora vamos a subir acá. No, creo que tengo que dejar que el Thwomp me lance al demonio, ¿ah? Me parece. A ver. A ver, Thwompsila. Haz de las tuyas, hermano. Ajá. Ya, no fue un glitch. No fue un glitch. Todo bien, todo bien. Más moneduelas. Checkpoint por acá. Y ahora saltaremos, ¿no? Saltaremos ahí. Ay, ay. Mejor utilizo el trajecito. Ajá. Ya. Excelente. A ver. Llega tu tocadiscos ahora. Ajá. Ya casi, casi tengo las 100 monedas, ¿ah? Me faltan poquititas nomás. A ver. Ya, en el siguiente tocadiscos conseguimos todas, ¿ah? Listo. Qué bonito. Primera estrelluela del nivel. Vamos a... ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Ju, ju! Gran salto del marrito. Otra estrella acá. ¿Ya es la final? ¿Me lo pasé? ¿Qué pasó con la música? Y me da demasiada curiosidad descubrir dónde están las otras estrellas. Ahora vamos a entrar para encontrarlas rapidito, ¿ya? Ahí veo una. Miren, cómo me pude saltear esta estrellita. A ver. Un pisotón. ¡Kabum! ¡Kablam! ¿Qué se viene ahora? ¿Qué será esta locura? Estoy emocionada. Uy, tenemos la musiquita de Donkey Kong Country. ¿Qué es esta hermosura? ¿Es acaso New Donk City de Mario Odyssey? Recreado en Mario 64. Me parece que sí, ¿ah? Me parece que sí. ¡Qué hermosura! Me maté. A ver, ¿cómo es esto, ah? Tengo que saltar acá. Creo que cuando yo salto, las plataformas se mueven también, ¿eh? A ver, vamos a probarlo. Ajá, ya. Salto acá. Ajá, ya. Mucho más fácil, ¿ah? Sabiendo esto. Otra cosa, pues. ¡Jueguito! ¡Claro que sí! Ya está. A seguir escalando, entonces, en esta ciudad de fantasía. Y música apropiada le han puesto. Realmente, ¿ah? A ver, tienes que saltar acá. Ajá. Me maté. Ya, Marrito. Ahora sí, por favor, hermano. ¡Uy, ya! Difícil esto, ¿ah? Difícil, difícil, difícil. ¡No! ¡No, no, 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 no! Ya no importa, no importa. Con tal de llegar, con tal de llegar, me recupero acá con las monedas. ¡Uh! Escalamos aquí. ¿Y en este hueco habrá algo? ¿Me lanzo o no me lanzo? No, no hay nada. No hay nada, Marrito. Así que ni se te ocurra. Aquí tenemos que dar un wall jump, ¿ya? ¡No! Está complicada esta locura, ¿ah? Está complicada esta locura endemoniada, pero no importa. Seguimos vivos. Lo importante es que seguimos vivos. Y todo va a estar bien, Marrito. Todo va a estar bien, mi hermano. ¡Claro! Clarísimo que si das un salto, mega salto acá, Marrito, ¿ah? ¡Uy, llegaste! ¡Excelente! ¿Y ahora qué, hermano? ¿Y ahora qué? ¿Acá hay algo? ¡Ajá! ¿Qué? Hay cosas que recolectar ahí. ¡Uh! ¡Uh! Se puso... Se puso complicadísima la cosa, ¿ah? ¡Ajá! ¡Excelente! Grande el Marrito. No necesita de nadie más que de él, Marrito, ¿ah? De él y de sus habilidades plataformeras. Y ahora supongo que entraré a esta... A este pedacito de acá a encontrar algo más, ¿no? ¡Ajá! Creo que me he salteado uno, ¿ah? Creo que me he salteado uno al comienzo. Pero bueno, ¿ya qué más da? Hay que continuar nomás. ¡Emarrito! Hay que continuar, hermano, ya. ¡Excelente! ¡Perfectísimo! ¡Grande! ¡Uh! ¡Magistral no! Bueno, aprovechando que me morí, vamos a agarrar estas... Estas demás piecitas, ¿no? Vamos por este otro de... De por acá. ¡Ajá! Ya está excelente. ¡Entramos acá! Ya está cuarto de estos bolsillitos. ¿Y ahora qué? Simplemente cruzar al otro lado. No sé para qué está este bombín acá, ¿ah? ¿Para qué estás aquí, amiguito? ¿Hay algo que debas saber, amiguin? ¿Algo a lo que me quieras lanzar? No, no. Ya, mejor no arriesgar. Tranquilo. Relájate. Creo que está simplemente para hacernos más difícil... ¡Uy! La aventura. Ya. Ajá. A ver. Un gran salto. ¡Uh! 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 Por acá. Otro por acá. ¡Mega salto! ¡Uh! Aquí. ¡Excelente! Tranquilo. Tranquilo, Mario. ¡Uy, hermano! Estamos en gravísimos apuros aquí, ¿eh? Damos un salto por acá. Ajá. Y ahora supongo que iré por ese checkpoint. El checkpoint es vida. Marrito, tú y yo lo sabemos. Ya está. Qué bonito. Qué bonito. Grande. Checkpoint seal. Creo que acá está el último bolsillito también, ¿eh? A ver. A ver, bolsillini. ¿Qué me vas a dar? Ajá. ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Excelente! Ahí está la estrellita. Está bien complicada esa estrellita. ¡Uh! Gran salto. Ya. Ahí veo otra. Pero debe ser la estrella final esa. Supongo que ahora seguiré por acá, ¿no? Para escalar aquí. Con wall jump me imagino que subiremos, ¿no? A ver. Ajá. Uy, espérate. A ver, hermano. ¡Uy! ¡Uy! Ya. ¡Excelente! ¡Gran! ¡No llegué! ¡Ya! ¡Excelente! ¡Uh! Complicado, ¿verdad? Ajá. Llamarrito. A ver. Espérate, espérate. Ajá. ¡Uh! Ya. Listo. Ya. ¿A dónde tengo que llegar, ah? ¿Y cómo hacemos con este amiguito que nos la tiene jurada, parece? ¿Qué pasa, Bobonzil morado? Relájate, hermano. Relájate. Que el marrito solo te quiere dar... ¡Uy! Alegrías, ya. ¡Wow! ¡Qué locura el plataformeo aquí, ah! ¡Uh! Ya. No, no llegué al wall jump. Este wall jump está más complicado que nunca, ah. ¡Uh! Ya. ¡Oh! Y ahora... Ya. Creo que eso era, ah. Creo que había que subir con la lava. El plataformeo nuevamente está intenso, ah. Intenso nuestro plataformeo. Pero tranquilos. Que el marrito va a salir campeón, ah. Ustedes confíen en el marrito. A ver, vamos a dar un... Un salto aquí. No, no. Me quemé, me quemé, me quemé. Ya, espérate. Tranquilo. ¡Uh! Ya. ¡Oh! ¡Qué locura, ah! Y ahora nos vamos al siguiente nivel. ¿De qué irá? ¿Un tren tecnicolor, acaso? Ajá. Efectivamente, qué bonito, ah. Qué excelente. Tenemos que ir de tren en tren, parece, ah. A ver, siempre con cuidado de esos bobonciles morados, ah. Que nos la tienen jurada realmente, esos bobonciles. A ver, aquí cómo es, hermano. Cómo es aquí, ya rebotamos. Ajá, excelente. Muy interesante. Muy interesante. Todos los enemigos están para lanzarnos al demonio. Me imagino que si me caigo de los trenes, ya estoy fuera. Ya se acabó la aventura marriana si me caigo. Así que lo mejor será no caernos, hermano. Vamos a calcular bien nuestros saltos. A ver, ya. Ajá. Excelente. ¡Uy! ¡No! ¡No! Ah, no, no te mueres, no te mueres. Ya, solo te golpean. Muy bien, muy bien. Bueno saberlo, bueno saberlo. ¡Uy! Uy, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, hermanito. No te vayas, tren. No te vayas. ¿A dónde vas, trencito? Acá vamos a dar el salto. Esto es una locura, ah. Una locura de aquellas esto, ah. Pero todo va bien. Marrito lo está logrando. Está dando los saltos precisos el marrito. ¿Y ahora qué, mi hermanito? ¿Qué hacemos ahora? Parece que se viene un salto en trampolina. Ajá. Ya, interesa. Me fui al demonio, pero no importa, no importa. Acá nos recuperamos. Por ahí veo una estrella, marrito. Y tú sabes que la queremos, eh. Parece que tenemos que saltar en estas plataformitas, ¿no? Ya, espérate, espérate. No importa, no importa nada. No importa nada, hermano. Ya está. ¡Listo! Estrella Uri para el marrito. Y ahora seguiremos por acá. ¿Ya? ¿Qué pasa con la música? No, 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 no. Tranquilo, hermano. Tranquilo, hermano. Hermano. ¿Por qué la agresión, hermanito? ¿Por qué la agresión? Relájate, boboncil morado. Ya. Excelente. Por ahí veo otra estrella. Veo otra estrella Uri por ahí. Vamos por ella. Vamos por ella, marrito. Buen salto. Otro mega salto. Por acá. Y con eso creo que la victoria marriana ha sido conseguida. ¡Claro que sí! Y ahora se nos viene el jefe, magos y magas. ¿Quién será? ¿Quién puede ser el jefe de este nivel de locura? ¡El marrito oscuro! Directo de Mario Sunshine. Y nadie dice, jejeje, ¿quieres ir al siguiente mundo? Yo tengo la llave, pero no te la voy a dar. Tendrás que atraparme. Dice, excelente. Tal como ocurría en Mario Sunshine, que hay que perseguir al marrito oscuro. Parece que aquí también va a ser de las suyas el marrito oscuro. Hay que apurarse, Mario. Hay que apurarse, hermano. Vamos. Vamos a calcular bien estos saltos. Ya. Excelente. Ahorita no alcanzo. Ahorita no alcanzo al demonio. Ya está. ¿Listo? Ah, son varias veces que hay que alcanzarlo. Interesante. Interesante pelea. Me gusta. Me gusta el concepto. No es una pelea de jefe común y corriente. Vamos. Vamos, hermano. Vamos a saltar. Excelente. Con cuidado. Con cuidadito, hermano. Vamos. No. No importa, no importa. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Y eso es lo único. Lo único. No. No, hermano. Un solo golpe y te vas. Vamos. Ya. Salta acá. Ya. Salta por acá. Ajá. No te confíes, Mario. No te confíes, hermano. Que este barrito oscuro se las trae. Se las trae. Ya. Lo alcanzo. Lo alcanzo. Lo alcanzo. Uuuu. Ven aquí, hermanito. No. Pero ya lo tengo. No me hagas esto, marrito. Ya lo teníamos. No. Ahora sí, marrito oscuro. Prepárate. Prepárate. Ya. Primer golpe. ¿A dónde es lo que crees tú? Eh, tú. Eh, tú que vas. Saltó al otro. Pero no importa. Yo no voy a quedar acá. Ahorita salta. Ahorita en cualquier sitio. Aunque yo puedo irme para allá. Yo puedo. No. Jojojojo. Con fe de que lo lograremos, mi hermano. Vamos. No. Para el otro lado. Ya. Ven aquí. Ven aquí. Vamos, pues. Pensé que iba a saltar encima mío. Toma. No. Me maté. Me maté. Me maté. Eres mío, hermano. Eres. Uu. Mío. Hermano. No te creo. Ven aquí. Ven aquí, hermanito. Ven aquí. Toma. Muérete, Mario Oscuro. Ya está. No te creo. Me maté. Me maté con la estrella ahí. Te llegó la hora. Llegó el marrito. Llegó por ti el marrito. Claro que sí. Dame ese estrella, hermano. Dame. Dame mi victoria. Claro que sí. Con esto, el mundo 5 ya ha sido completado. A un mundo muy interesante. Muy psicodélico. Vamos a darle ahora una chequeadita. A lo que va a ser este mundo 6. Ajá, ajá, ajá. Mundo en las nubes, ¿ah? Pero eso lo vamos a dejar para un próximo episodio. Ya saben, mados y madas, si quieren que esa serie continúe muy, pero que muy pronto, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo para Jan Gamer, que me pide jugar Zelda Twilight Princess. El segundo saludo para Dabruch YouTube, que dice que hay una estrella en el lado izquierdo del castillo en el mundo anterior, es cierto. Y el último saludo para Heider Guadir, que me recomienda jugar Donkey Kong Country 4. Es un buen fangame a todos ustedes. Les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, mados y madas. Los quiero mucho. ¡Hasta la próxima, chicos!